bueno, aquí la tercera parte y última de la final, espero que sí así que bueno vamos a a por el último sí ladrón de huevos volador saca muy bien ahora nos vamos a aquí ¿te hay mil joyas? ¿aún queda una más? ¿dónde Sparks? ahí aquí sí que sí es la última cosa que hay que hacer la bruja de nuevo no sé cómo, Spiro pero la bruja ha debido de sobrevivir a la última batalla lleva todo este tiempo aquí esperándote ha reservado su magia para destruirte ya ves tú lo que me pasé esa bruja la primera oportunidad para vencer a la bruja es utilizar mi platillo volante le he echado algunos hechizos para que tenga más potencia de fuego y tiempo ilimitado de vuelo pero el resto vas a tener que hacerlo tú Spiro si has llegado hasta aquí estoy segura de que podrás vencerla muy bien ¡ay! 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 Uy ¿Cómo vas? ¡Ajá! ¡Otra! ¡Adiós! 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 ¡Ya! ¡Se acabó! Último juego de todo, el 150. ¡Yin Yang! Juego completado al 100%. Fin. Juego completado al 100%. Pues ya estamos viendo los créditos finales. ¡Gracias! 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 Así que nada chicos. Todo completado al 100%. Las 20.000 joyas. Los 150 huevos de dragón. Con todo el juego completado al 100%. ¿Vale? Fijaros. 117% completado. No 110. Eso. ¿Vieron? Todo todito. Todo todito. El minutos. Pues lo trial. Olé bizarücko. Nooscúcho. Es. Brincito. Po toto. No 117, pero le ralas 계jon. Coache. Con todo cuando. Así que nada chicos Otro juego más completado En el canal Y Seguiremos con las guías Con los gameplays y todo Con nuevos juegos y más contenido en el canal Así que nada chicos Espero mucho que os haya gustado Esta guía Barra serie Despido 3 Yard of the Dragon El año del dragón En español en PC1 Y bueno Muchas gracias por ver Y Hasta la próxima chicos Nos vemos chavales Chao